Te voy a mostrar ahora ejercicios para tonificar los glúteos y para fortalecer también los abdominales. Así que vamos, hoy es viernes y vamos a ponerle mucha energía. Este ejercicio ya lo conocen, es un medio puente, los pies separados a la altura de mis caderas y arriba. Siempre respiro y cuando suba voy a aprovechar de activar abdomen y activar glúteos. Es muy bueno que cuando trabajes estés en contacto con tu cuerpo, que logres esa comunión. ¿Y cómo lo logras? Viéndote, tocándote, así percibes dónde trabaja y cómo trabaja. Es la mejor forma de lograr esa conexión, de entender y escuchar a tu cuerpo. Date cuenta que no es lo mismo si trabajas con conciencia, que si trabajas pensando en otras cosas. ¿Cómo te das cuenta que estás fortaleciendo en este momento? Si estás pensando, ay, tengo que hacer esto. Ay, ¿cómo me dijo esto mi vecina? Entonces ahora vamos a trabajar pensando en este momento, en ti, en lo que estás haciendo por ti. Y subimos, un, dos, abajo. Un, dos, un poquito más intenso. Un, dos, activa esos glúteos. Un, dos, que no se queden a medio camino. Vamos, arriba, empuja. Muy bien, eso. Yo sé que puedes. A veces uno dice, qué flojera. Ay, no, no me gusta transpirar. Ay, no, se pierde el tiempo, pero en realidad ganas. Ganas, y ganas salud, ganas confianza, ganas autoestima. Y un estado de ánimo increíble para todo el día. Eso, hacemos uno más. Uno, y dos. Bueno, ahora yo voy a enseñarte una postura. Me voy a poner de pie, porque con esta postura que se llama Utkatasana, que es muy linda y es una postura de yoga, vamos a trabajar fortaleciendo glúteos, muslos, te ayuda a cuidar la columna vertebral. Bueno, entonces, me voy a ir para abajo, como recogiendo mi energía, mi ser. Y me pongo en esta posición. Rodillas flexionadas. No estoy con la cola para afuera. La voy a tratar de acomodar ahí. Y aquí respiro. Puedo aguantar hasta 30 segundos. Es una postura que, en quietud, te demuestra que puedes fortalecer y trabajar bastante. Inhala. Exhala. Y vas a sentir cómo te queman. Muslos. Glúteos. Hombros. Es muy buena si tienes pie plano. Te ayuda a corregir problemas de columna. A corregir la postura. Y relajo. Hoy aprendimos algo más. Piernas separadas a la altura de las caderas. Flexiono. Y voy a llevar mi tronco hacia el frente. Brazos bien estirados. Con hechos te demuestro que desde la quietud también se trabaja. Como Gandhi, sin hacer mucho, logró bastante. Desde la quietud, respirando, conectándose. Inhalando. Yo quiero que te des cuenta cómo estás activando los glúteos en esta postura. Los hombros. Tus brazos como si se estarían proyectando hacia el otro extremo de la habitación. Eso. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Estiro. Y ahora voy a levantar una pierna. Trabajando mi equilibrio. Estiro, 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 estiro lo más que pueda. Cambiamos. Estiro, estiro, estiro lo más que pueda. Estiro. Vamos a hacer ahora. Abdominales. Y. Un. Dos. Tres. Eso. Con energía. Intercalo, ¿no? Brazo izquierdo, pierna derecha. Eso. Y uno. Y el último. La revista al día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.